Música Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio Música Música Programa de Opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables Música Música El siguiente programa es presentado a nombre de Música Alcaldía Bolivariana de Rocio Zulme Ávila trabajando más que hablando porque en Rocio si se trabaja jueves sociales así como también la recuperación de los diferentes parques ha faltado de todas las vías del municipio capital porque en Rocio si se trabaja Zulme Ávila trabajando más que hablando Fundación Clínica Universitaria 24 horas de salud dispuestas para todo el pueblo guariqueño rayos X laboratorio triaje ginecología pediatría todos los servicios médicos a través de la Fundación Clínica Universitaria 24 horas al día sirviendo al huarico el rector César Gómez cumple con su pueblo eso es eso es diálogo directo directo tú lo sabes tú lo sientes diálogo directo de la gente tú lo sabes tú lo sientes diálogo directo de la gente gracias a este gato amados vecinas y vecinos muy pero muy pero muy buenas tardes tarde noche bienvenidos una vez más a otro diálogo directo la tribuna amorosa la tribuna auspiciosa la tribuna donde el pueblo es el que manda a través de siembra que ve el canal número 7 hoy es jueves jueves 6 6 de junio del año 2024 y vamos a tener un diálogo directo como todos los días un diálogo directo donde el pueblo es el que manda ese pueblo divino ese pueblo auspicioso ese pueblo soberano es quien manda recordando el punto de contacto el 0424 380 10 17 0424 380 10 17 me acompaña en el equipo como siempre el señor Michelle Romero conocido como El Gatico también me acompaña el señor Edito Lequera periodista y por supuesto Luis Enamórate García el equipo por supuesto campeón de diálogo directo hoy vamos a tener muchísimas novedades vamos a tener muchísimas por supuesto participaciones ven acá Michelle por favor necesito un poquito para acá para poder para poder hacer los proyectos que siempre hago eso si quieres si quieres voy a con ella como a esta mientras tanto no se que dices un poquito más si porque es que necesito para hacer un proyecto allí vamos a grabar un proyecto y necesito eso un poquito más un poquito más un poquito más ahí ahí estamos que se ve el diálogo directo bien grande gracias bueno les decía que esta tarde noche de este jueves 6 de junio estamos en este diálogo directo por supuesto participativo protagónico esa es la goma esa es esa es en este diálogo directo donde el pueblo es el que manda 0424 380 1017 a todos aquellos que me ven a través del streaming siembratv.com siembratv.com ellos que me ven les siguen mensajes les siguen mensajes de texto y con muchísimo humor estaré complaciendo a todos a todos y a todas 0424 380 1017 0424 380 1017 vámonos para ti señor gato vámonos para ti de manera inmediata ya esperate un momentito por favor nos vamos de manera inmediata a lo que es ok ok vámonos a lo que es inmediato y saludar a toda la gente de Hostil Lo Verde San Francisco de Tignado San Lorenzo de Tignado tenemos internet total a través de siembratv.com vámonos con las obras de gobierno del alcalde Franco de Tignado trabajando más que abajo suéltala encontramos aquí en la quebrada con la limpieza de la cuadrilla de servicio público encontramos un palo que nos cayó en la quebrada y nos estamos pintando por orden de la tarde sus brazos con la motosierra trabajando más que abajo lo que pasa es que estaba recibiendo una llamada esperate un momentito quería hacer una llamada rapidito aquí en vivo esperate un momentito ya vaya vaya va a aparecer esta gente un momentito una llamada en vivo aquí rapidito porque la llamada es importante ¿no? una llamada importantísima ¿qué pasó? dime ¿qué pasó? ok dale estoy al aire estoy al aire dale ok excelente noticia vamos a ver por aquí así vamos a un momentito por aquí un momentito por aquí por aquí por aquí por aquí ok ya un momentito este disculpa me va a decir que va a decir un poco ok así es vámonos con saludos a toda la gente de Lo Verde San Francisco Estinado San Lorenzo Estinado a toda la gente de la La Jista Los Chibuines Laguna de Piedra que nos ven a través de Siempratv.com vamos a ver que les tiene la vitalidad de Ortiz con Zurema Trabajando Más Quebrado suéltale ¿sí? estamos aquí en la cuadrilla de servicio público encontramos un palo que nos cayó en la quebrada y nos estábamos pinchando con la moto Trabajando Más quebrado ahí viene Franco señores viene con su pueblo que lo apoya y lo sigue es un hombre honesto y la gente lo pide vamos vecinos a apoyarlo es el candidato que le entiende aquí nos encontramos en la entrada principal de nuestra comunidad de Tiwihue como pueden ver es la carretera nacional aquí estamos sintiando los alrededores siguiendo esos alineamientos de nuestro alcalde Franco Guerratana que nos orienta semanalmente porque nuestras calles nuestros canales deben permanecer limpia es una instrucción que nos ha orientado nuestro alcalde Franco Guerratana y bueno aquí estamos con todo el equipo trabajando y organizado al trabajador y al humilde ciudadano lucha porque vuelvan los tiempos soñados es gente nueva mi hermano que trabaja duro con tesón y empeño y juntos podamos alcanzar este sueño deber prosperar a nuestro pueblo ortiseño ahí viene Franco señores con su pueblo que lo quiere saludos a la gente de Ortiz no hay otro videito por ello creo que hay otro videito no lo hay otro video de la gente de la alcaldía de Ortiz no esto es todo gracias gracias bueno fue por supuesto la obra de gobierno del alcalde Franco Guerratana trabajando más que hablar excelente la disertación de la gente de la alcaldía del municipio Ortiz saludos a su alcalde el señor Franco Guerratana Franco Guerratana trabajando más que hablando saludos a él y a todo su equipo allá en Ortiz saludos a él a Franco Guerratana hombre por supuesto que está a la orden del día este jueves tuvimos por supuesto que ver con lo que es la 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 importantísima la importantísima la importantísima la semana de la alcaldesa Surme mira mira pero quiero que te faltó uno oíste quiero que te faltó uno gato oíste ya te lo voy a mandar mira las cuatro fotos tampoco salieron oíste no faltaron varias oíste discúlpame ya te los envío para que me los pongas ahorita ahí te los envío este Michelle para que me los bajes ahorita por favor lo recibiste recibiste los videos no lo veo aquí en azul dime si por favor lo recibiste necesito que los bajes vámonos primero con con la gente de la alcaldía de Rosa por favor ajá vámonos ya te aviso por favor espera un momentito vámonos con la alcaldía de Rosa y su resumen desde hoy jueves así es vámonos con este resumen de la alcaldía de Rosa jueves y por supuesto jornada en el centro clínico municipal suéltalo buenos días tengan todos de verdad de parte de nuestra alcaldesa les quiero disculpas por la espera estas entregas son organizadas ya hace su vez fui en vista de todo el tema que ha tenido que estar viniendo a Caracas y viniendo no ha podido realizar los nuevamente sin embargo a través de Fundación Niño Simón de Desarrollo Social de Indy Moore de Fondy Moore ella hace sus entregas en este momento se canalizó a través de la profesora Nilda por la Fundación Niño Simón para que las personas para que las personas no siguieran esperando más por ese jueves y así otorgarle los beneficios de ayudas sociales como lo son las bolsas de alimentación las bañeras o los kits para las personas que ya están por dar a luz las mujeres y nuestros pañales nuestros bastones todo eso que la alcaldesa poco a poco va adquiriendo mes a mes para poderle llevar esa ayuda a cada uno de los russianos que la solicitan sepan ustedes que estas no son solamente las ayudas que estamos entregando hoy día a día en las puertas de la alcaldía llegan personas con necesidades con emergencias que hay que atender inmediatamente personas que sí están hospitalizadas que necesitan medicamentos que necesitan kit quirúrgico bastones igual silla de ruedas para personas que acaban de tener accidentes todo eso nuestra alcaldesa junto con todo el equipo de gestión lo organiza lo canaliza para tratar de solventar y de ayudar a la mayor cantidad posible de personas que asisten a la alcaldía diaria les doy las gracias por estar aquí hoy porque sin luz con el día lluvioso no ha sido fácil para nuestros trabajadores para nosotros mismos llegar hasta acá con ustedes entonces nos imaginamos que a ustedes también les gustó llegar hasta acá el día de hoy espero que lo que reciban sea de su agrado lo valoren lo aprecien porque en este momento los están recibiendo ustedes pero tenemos infinidad de solicitudes de personas que están esperando que lleguen estos beneficios también a sus hogares que Dios nos bendiga de verdad disculpen que la alcaldesa no esté aquí nuevamente cuestiones de cuidarse de salud ya me estoy esperando por la profesora que pudieron tomarse su cafecito y que la espera fuera un poquito más amén que reciban todo esto con la bendición de Dios que les sirva que les aporte un granito de harina a sus hogares y bueno aquí estamos nosotros seguimos empeñando lo que nos dice y nos manifiesta nuestra alcaldesa en seguir trabajando y llevar ese granito a cada uno de los rocianos que lo necesita realmente que pasen buen día gracias gracias quiero agradecer a la alcaldesa porque hace 20 días yo hablé con la señora Gloria cuando ella fue a la cancha y yo le dije ay señora Gloria necesito una andadera para mi esposo que lo operaron de la cervical y él no se puede parar si no tiene esa andadera entonces la doctora la señora Gloria le dice ¿por qué no le haces una petición a la alcaldesa? entonces yo le dije ay si bueno entonces yo le hice y lo que tengo son 20 días y gracias a la alcaldesa que tengo la andadera para mi esposo gracias le damos aplauso a la dirección y a su público le agradezco al equipo de la licenciada Suna Álvida de la Catana por la donación de estas muletas que van a decir que en la realidad las necesito pues y bueno gracias a ella y su gestión y al equipo de gobierno municipal de verdad muy agradecido de todo corazón gracias gracias le deseo mucho éxito en su programa de gobierno que siga avanzando más y bueno estamos muy agradecidos gracias gracias está de verdad del equipo agradecido que la avisa ha llegado a mi viejo gracias nuestro municipio de Rocío seguimos trabajando y vamos ¡Hola! ¡Excelente! ¡Buenos días! En nombre de la Universidad de Madrid, todos los grupos de gobierno. Una vez más, nos encontramos hoy, miércoles 29, en el Clínico Municipal, haciendo una jornada de cirugía menor por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Zulme Ávila, todo el equipo de gestión, acompañando al doctor Jesús, que es el presidente del clínico, a realizar esta maravillosa jornada que va a permitir que muchas personas de San Juan de los Morros, las que puedan llegar para el día de hoy, se retiren. Todo este tipo de verruguitas o lunares que ya el doctor les explicará. Hoy también queremos darle un saludo a todos nuestros adultos mayores por ser hoy su día. Esperamos que desde donde estén los puedan festejar y los puedan agasajar como ustedes se merecen. Todos los que estamos aquí presentes realizando esta jornada es por instrucciones de nuestra alcaldesa y llevándola a cabo en total beneficio de todas las personas que asistan a ella. Desde la Fundación Centro Clínico Rómulo Gallego, bajo instrucciones de la alcaldesa Zulme Ávila, el diseñamiento de la directora general, nos encontramos el día de hoy realizando todas estas jornadas de cirugía menor, retirando quistes sebáceos, limpomas lunares, totalmente gratuitos para nuestro pueblo y municipio de José del Manrocio. Solo esto es posible gracias a la excelente gestión de nuestra alcaldesa Zulme Ávila y todo el equipo de nuestra alcaldía de los municipios de José del Manrocio. Y seguimos trabajando ¡Más que hablando! ¡Vamos por más! Y de verdad, muchísimas gracias. Agradecida con esta gestión de la alcaldesa. De verdad, me voy demasiado contenta porque tenía tiempo con que después la quitar y aproveché la jornada. De verdad que muy agradecida con esta gestión. Bueno, así es, extraordinaria. Bueno, ¿vamos a la cuestión? ¿Nos vamos? Avísame, bueno. Uno de los temas polémicos de la ciudad que tenemos en los últimos días es el tema a lo que es el precio del queso blanco. El queso blanco es un artículo de primera necesidad de todo aquello que consumimos queso. El queso que está siempre en la mesa de todos los cuariquenios, de todos los venezolanos. Es infartable el quesito, ¿no? El quesito con la arepa, el quesito con el bollito, el quesito con la pasta, el quesito con la tajada. Y bueno, en este caso... Déjame ver con esta llamada. Bueno, estoy al aire, pero todavía nada, ¿oíste? Nada más está pendiente. Ok, entonces decían que ese quesito que tanto nos falta, que tanto nos hace la comida, que tanto nos hace la asistencia en nuestra mesa, como es la mesa del venezolano, hoy están muchísimos productores y productoras, pequeños y medianos productores, grandes productores de queso, del estado abur, del estado huárico, afirmando que el kilo de queso está a un dólar con 50 centavos a puerta de corral. Lo que vale decir un dólar con 80, perdón, lo que vale decir que está en menos de 72 bolívares al dólar del PSB. Ellos piden a los bodegueros, a los dependedores, que bajen el precio del queso. Si usted está en 70 dólares, ganando el doble, está en 140 bolívares. No pueden pedir 220, 230 dólares que están viendo por un kilo de queso, debido a la abundancia del invierno. Es por eso vayan de mensaje a todos esos negocios, a todos esos pequeños comerciantes, que el precio del queso está bastante económico. ¿Está bonito? Ok, espérate un momentito, por favor. Espérate un momentito, por favor. Ok. De nuevo, vamos a saludar a toda la gente de Ortiz. Vamos a saludar a toda la gente de Ortiz, a la gente de Lloverde, de San José de Tisnado, de San Lorenzo de Tisnado, de los Chihuines, en Laguna de Piedra. Vamos con estos nuevos videos que se nos pasaron por algo. Gracias a la gestión del alcalde Franco Guerra. Suéltate. Querido alcalde de este municipio de Ortiz, que ha sido muy consecuente con este pueblo, hoy se encuentran los muchachos de la alcaldía limpiando todas las líneas para que se vea un pueblo lleno de alumbrado y que se nos quite esta situación que estamos viviendo en el actual momento. Muchas gracias, ciudadano Ricardo, por su labor. Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días, mi nombre es mi nombre de Ortiz que se vayan a la calle, en la calle. Quiero agradecer al alcaldía de San Juan de Aracana por el trabajo que está haciendo. Con muchas obras se meten. Buenos días, estamos aquí en el sector de Tres Flores, trabajando aquí, aquí está este árbol, gracias a los profesionales de la alcaldía, gracias a Franco Aracana y trabajando aquí en el canto. Chao, Franco. Bueno, fue la voz del pueblo, la voz de la gente en este importante trabajo que está haciendo Franco Aracana. No solamente Ortiz, San Francisco, San José, Dinado, La Laquita, Los Chigüires, el sector de Laguna, de Piedra, y bueno, pare de contar, pare de contar la gestión del alcalde Franco Aracana. Saluda a toda la gente de estos sectores que nos venga a través de siembratv.com, vía stream, vía satélite, siembratv.com. Seguimos. Bueno, señor Gato, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ajá, espera un momentito. Espera un momentito. Bueno, ¿la tiene ahí la foto? ¿Vale? ¿Vale? Vamos con las fotitos, ¿te parece? Vamos con la gente de lo que es el campeonato de baloncesto mutante, ¿no? Espera un momentito para darle de nuevo la promoción necesaria. Aquí digo. Bueno, vamos a presentar la liga de baloncesto mutante. Saludos, saludos a nuestro gran amigo y hermano, el profesor Jaido Alcalá, presidente del Instituto Municipal de Deportes. Hoy está, liga mutante de baloncesto. Mañana se debe celebrar el congresillo, allá en el complejo deportivo Los Morritos. Me estoy invitando a esta liga de baloncesto mutante, el señor Jaido Torrealba, presidente del Instituto Municipal de Deportes. Invitamos a todos los muchachos, a todos aquellos marquebolistas que se inscriban en esta extraordinaria liga de baloncesto mutante. Saludos, pues, a toda la gente. Por supuesto, con el apoyo de la alcaldesa, de la alcaldesa que trabaja, trabajando más que hablando, la alcaldesa Zulme Ávila, porque el rocio sí se trabaja. Liga mutante de baloncesto. Saludos, pues, a toda esta gente. Bueno, señor Gato, nosotros nos vamos, nos vamos. Ah, no, no, nos vamos, nos vamos. De mi parte, Fermín Mejía, a ustedes, amados vecinos y vecinos, muchísimas gracias por esta sintonía. Quiero saludar a Sinayle, que nos está viendo. Sinayle Hernández, salía de Caimán a Caimán. Saludos para ti, mejor. Y de verdad, te queremos y te amamos. Sigue en sintonía. De la primera televisora del centro del país, como lo es Siembra TV, compañero, nuestro hashtag, nuestro código QR, y, por supuesto, nuestro stream, SiembraTV.com. Tengan todos muy, pero muy buenas noches. El siguiente programa fue presentado a nombre de... Alcaldía Bolivariana de Rocio, Zulme Ávila, trabajando más que hablando, porque en Rocio sí se trabaja. Jueves sociales, así como también la recuperación de los diferentes parques, ha faltado de todas las vías del municipio capital, porque en Rocio sí se trabaja. Zulme Ávila, trabajando más que hablando. Fundación Clínica Universitaria, 24 horas de salud, 24 horas de salud dispuestas para todo el pueblo huariqueño. La Yosequí, laboratorio, triaje, ginecología, pediatría, todos los servicios médicos, a través de la Fundación Clínica Universitaria, 24 horas al día, sirviendo al huarico. El rector César Gómez, cumple con su pueblo. Esto es, esto es, diálogo directo, tú lo sabes, tú lo sientes, diálogo directo es de la gente, tú lo sabes, tú lo sientes, diálogo directo es de la gente. Alguariza, buenos días, a la orden, tienda en línea Alimentos del Guarico, activa su metodología en línea Disponible para los municipios Rocio, Monagas y Rivas Horario de atención, lunes a viernes De 8 de la mañana a 5 de la tarde Puede llamar a los teléfonos 0246-431-2640 O 432-2977 Despacho a domicilio a partir de las 10 de la mañana Jugos Bar SH El espacio indicado para pasar el mejor momento junto a una buena compañía Y deleitar las mejores tizanas, jugos Frappés, yogur fresh, perros calientes, hamburguesas, fresas con crema, cotufas y las mejores tapas Somos el sitio que se ha convertido en referencia de la Villa Olímpica Con excelente atención para nuestros clientes por parte de Steven Herrera Te invitamos a visitarnos en el primer estacionamiento de la Villa Olímpica Y así disfrutar de la vista única que tenemos hacia los Morros de San Juan Jugos Bar SH Bye, Steven Herrera